Noticias Fundación Cajarrioja. La Fundación Cajarrioja presenta un nuevo proyecto expositivo bajo el título Nuestros Referentes, con el que se apuesta por los creadores riojanos en diferentes disciplinas artísticas y con realidades diferentes. El primer artista que muestra su obra es el pintor calagurritano Javier Garrido, con su exposición Espacios Limítrofes. El paisaje es la base de sus cuadros, trasladando su vida cotidiana a la pintura. Estará abierta en el Centro Fundación Cajarrioja Gran Vía hasta el 21 de octubre. En el Centro Fundación Cajarrioja La Merced, dentro del diálogo sobre el futuro de las ciudades, se puede ver la exposición Logroño, Futuros Sostenibles, Visiones para el futuro de Logroño, con los trabajos de los alumnos del Aula Ábalos del Máster en Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, que se muestran como generadores de espacios en nuestras ciudades, realizando una lectura futurista de tres barrios logroñeses, Valdegastea, La Estrella y la zona de la Fombera. También con la visión de quienes los habitarán, con la colaboración de los alumnos de Imagen y Sonido del IES Batalla de Clavijo. Estará abierta hasta el 16 de octubre. Por su parte, en la Rioja Alta, en el Centro Fundación Cajarrioja Aro, se puede ver la tercera edición de la muestra Estilismo con Verduras, realizada por los alumnos de ciclos formativos de Imagen Personal del Centro de Formación Profesional La Planilla de Calahorra, y bajo el título, Sintiendo Elementos. Estará abierta hasta el 25 de octubre. Y cerramos recorrido con el Centro Fundación Cajarrioja Santo Domingo de la Calzada, donde se exponen las pinturas de Alejandro Espiga, a beneficio de Cáritas Interparroquial. La muestra, La Rioja, entre el Sepia y el Color, estará abierta hasta el 16 de octubre. Y os recordamos que todas nuestras exposiciones se pueden visitar de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.